Amigos, tengo acá una cerradura de bola o yavin de perilla, no sé cómo lo reconocen en sus lugares así que voy a proceder a enseñarles la manera de desarmar y armar en su totalidad la cerradura de bola para eso no voy a ocupar mucha herramienta, simplemente voy a ocupar una tenaza, un destornillador y un pico ahí para puchar el seguro voy a desarmarla en su totalidad, voy a empezar por la parte de adentro esta pieza lleva acá un seguro, antes estamos ahí, ahí está armada vamos a puchar el seguro, vamos a enfocar ahí, el segurito está aquí cuando uno gira, ahí se puede observar el seguro vamos a ver, bueno casi no se ve, pero está aquí el seguro, yo lo voy a puchar para poderlo sacar ahí sacamos la primera parte de la bola, ahí tenemos la parte de adentro entonces la vamos a ubicar ahí, ahora vamos a sacar, esta pieza es el cobertor del hueco en la madera de la puerta entonces esta no es a presión, es de rosca, le vamos a dar vuelta como destapando un tapón de botella lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos, llevamos dos piezas de nuestro llavín luego están los tornillos, veamos aquí, aquí es un tornillo, aquí está otro tornillo vamos a sacar los tornillos esos tornillos, casi toda cerradura de bola trae la misma medida de largo de tornillos así que ahí tenemos la base de los tornillos, los dos tornillos, los ponemos ahí el pasador es de presión, sale solo, no necesita ponerlo como en algunos llavines lo ponemos ahí luego está la base que sostiene el mecanismo del pasador en este caso, observemos tiene unas laminitas que están expandidas hacia los extremos del llavín esas laminitas las vamos a poner en línea recta hacia la ranura de la base que sostiene los pasadores la vamos a poner ahí vamos a tener que alinearlas todas son cuatro piezas estamos ahí podemos retirar nuestra tapa que sirve de seguro para el resto del mecanismo en este caso vamos a ver si yo suelto esta pieza se va a desarmar la presión de los resortes y todas las piezas se van a desalinear vamos a abrir las láminas que sirven de seguro las abrimos para poder sacar el tubo que lleva el seguro observemos cuando se esté desarmando hay que fijarse bien hacia donde va cada pieza vemos acá esta pieza tiene una ranurita entonces esa pieza la vamos a ir sacando acá ya salió el pasador y luego lo que nos encontramos es con este carrito que se desliza tiene la presión de dos resortes esta pieza es la que sostiene los resortes observemos acá el llavín y vamos a dar vuelta para poderlo sacar vamos a alinear las guías vamos a alinear las guías para poderlo sacar y luego jalamos jalamos la pieza y vemos aquí ya lo desarmamos casi en su totalidad luego está este tubo que sostiene la presión del resorte interno aquí va el resorte interno si esto se se nos cae a la hora de desarmar muchas veces se suelta este este segurito de resorte observen ahí se cayó el segurito y luego el resorte y ya nos queda el tubo así luego presionamos el seguro y sacamos el tubo que sostiene al llavín el llavín se sostiene en este cuadrado en este cuadrado se sostiene el llavín para que no vaya a girar acá tenemos el llavín tenemos el llavín armado para sacarlo yo sugiero que en lugar de meterle acá para hacerle fuerza a veces se raya en esta ocasión hay que darle golpes así así hay que golpearlo sobre nuestra nuestra mano y va a ceder un tanto para poderlo para poderle sacar el seguro vemos y aquí sacamos esta pieza y luego está nuestro llavín aquí tenemos el llavín entonces hemos hemos desarmado en totalidad el llavín de perilla vamos a proceder a armarlo voy a procurar hacerlo lo más rápido posible vamos a ver lo metemos ahí hay que fijarse que aquí con el dedo se alinee sobre el centro del huequito y luego que dijimos sigue esta pieza esta pieza la ponemos en dirección del seguro aquí tiene la guía para el seguro en este caso vamos a ubicar nuestro seguro en la posición del del canal ahí le hice presión ya llegó luego tenemos el tubo vacío si le metemos la llave el davín no va a hacer nada porque no hay nada que mover entonces vamos a a ponerle esta piecita lleva el resorte el resorte más grande tenemos tres resortes de diferente medida en este caso vamos a poner el resorte más grande sobre este tubo aquí vamos a ponerle el segurito este es el segurito que sostiene la presión del resorte lleva dos lleva dos colmillitos esos sirven para para deslizarse sobre estos canales que le sirven de guía aquí se deslizan esos dos colmillitos entonces lo vamos a a poner para meterlo hay que llevarlo inclinado hacia un extremo y luego entro en la guía esta pieza va a ir va a ir adentro del tubo este y nos fijamos que esas cruzitas esos canales tienen que entrar en la paleta que está adentro en esa paleta entonces lo vamos a ubicar aquí eso lo giramos y ya queda así quedan en la misma en la misma posición de las orejas fijas van ahí las orejitas esas que tienen movilidad para mover el pasador en este caso nos hace falta armar la parte donde va el mecanismo entonces lo metemos hay que hay que ubicarlo hay que ubicarlo aquí con las guías ahí y luego giramos hacia atrás eso tiene que quedar en posición opuesta esto con los recibideros de los resortes acá tiene que llevar este carrito que se desliza cuando abre y cierra entonces no lo podemos poner así porque esta manera es errónea así no tiene que ir con la ranura con el canal hacia abajo no quiere con el canal hacia abajo vamos a ver así ahí luego aquí me está faltando una pieza no me coincide vamos a ver que es lo que está faltando y vemos que lo que está faltando es esto vamos a ponerle la ahí y ahora verificamos vamos a meter el llavín le damos vuelta ahora si ahora si me coincide vamos a poner el carrito con las ranuras para abajo con la ranura para abajo ahora vamos a poner la pieza que sostiene los resortes esto también va en esta posición en la misma posición de este observemos va a ir por dentro va a ir acá eso queda así entonces aquí lleva los los resortes observen que a la hora de poner esta esta pieza si la ponen así es erróneo entonces no les va a hacer la función de abrir tiene que ponerla así entonces para que el canal quede libre meto acá el canal queda libre entonces vamos a poner los resortes luego luego estos resortes si cuesta sostenerlo hay que ponerlos un tanto inclinado para poderlos llevar hacia la otra guía de los resortes entonces vamos a ponerlo así esto si quiere mucho equilibrio no tiene que tener movilidad en el equilibrio porque si se está moviendo cuando mucho se va a desubicar vamos a a tener mucha precaución porque si estos resortes salen salen disparados entonces se les van a perder y si se pierde el resorte en este caso ya no vamos a poder armar nuestro llavín vamos a ponerlos ahí casi siempre se me desubica no es tan fácil va a haber que ayudarnos con con un destornillador plano para poder someter los resortes a la leal este le salió rebelde para poder se ahora si lo he logrado vamos a poner el seguro este es el seguro pero tiene que llevar esta platinita este tubo trae un canal donde va a entrar la pieza de los tornillos entonces lo ponemos ahí y presionamos el carrito hacia allá y sosteniéndolo con la mano para que no se nos vayan a desarmar los resortes entonces vamos a poner esto así ahora si ya logre asentar la pieza bien y vamos a ponerle las guías pegadas al corte de la base ya hice llegar estas guías estas le sirven de seguro a la base entonces ahí ya no se puede salir la base de los tornillos y luego vamos a ponerle esta pieza vamos a ver esta pieza no la vayan a poner para acá porque necesitamos que esto sea la salida del pasador tienen que ir ahí hay una pieza que no me está dando ahora si le hacemos presión ya asentó bien ahora vamos a girar las pestañitas estas que sirven para seguro las vamos a girar hacia los extremos puede ser a cualquier lado giramos las cuatro y de esa manera ya no se desarma ahí ponemos llave y quitamos llave ahora sigue la pieza de los tornillos vamos a poner antes el pasador el pasador va así se mete así vemos ahí entró luego le ponemos los tornillos esta pieza va en el hueco de la madera sobre el hueco de la madera y ahí se puede afianzar vamos a ponerle la tapadera esta rosca se le puede ajustar en la madera que quede bien apretada y luego le metemos la otra bola que va por dentro hay que pucharle el segurito para ayudarle y de esta manera ya hemos terminado de hacer ahí tiene llave ahí quitamos llave le ponemos llave y podemos quitar por la parte de afuera ahí está hemos terminado de armar nuestro llavín ¡Gracias!